¡Suscríbete! 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 Y encontré esta. Esta está bien bonito. Vean, es una como sudadera. Y es así como rosa fuerte. Y trae aquí que dice Barbie. Es como un suetercito. Y en la parte de atrás trae velcro. Esta está muy bonita. Esta me gustó muchísimo. Y encontré esta que viene siendo de una skipper. Y vean, es un short. De hecho, pareciera como que fuera una falda. Pero en realidad es un short. Vean, es un shortcito. Y trae aquí una manzana. Está muy padre. Es así. Y encontré esta falda. Que esta falda está padrísima también. Y esta es original de Barbie también. Vean eso. Esta está muy bonita. Cuando yo la vi pensé que no era original de Barbie. Pero me gustó. Dije, ¡ay, qué bonita esta! Y luego que la voy checando y que veo que sí es. Y dije, ¡ah, wow! No tenía idea. Pero vean, trae elástico aquí. Me encantó el detalle que trae elástico. Y aparte trae el velcro para cerrarla. Y es que la ropita de antes ha estado como que hecha súper bien. Bueno, hoy también alguna, pero no toda. Como que siento como que antes la hacían mejor. Y bueno, también encontré este que viene siendo una camisa para jugar basquetbol. Bueno, encontré también esta camisa. Y esta no dice ser de Barbie ni nada, creo. Ah, no, sí. Ah, sí, pensé que no. Pero vean, ahí trae la etiqueta de Barbie. Wow. Este, pensé que no era. Porque es que les digo que la tela de antes era muy diferente a la de hoy en día. Que trae muchas tiritas. Tengo que quitarle esas tiritas. Pero esta me la traje nada más porque me gustó. Ni siquiera sabía que era original de Barbie. Se me hizo bonita. Para un Ken. Y de hecho agarré este porque dije, ¡ah! Para vestir a Ken y a Barbie como que iguales. Y encontré este. Vean, este trae un vestidito. Y trae tirantes. Y vean, trae como los tates de moñitos acá. O sea, me afigura así como que de muy de... Esos pachoncitos. O sea, me afigura muy como de... ¿Cómo se le dice? Como de abeja. Y este también es un vestido original de Barbie. Este me encantó. Pero sí, esos realmente los agarré juntos porque... No sabía que este era de Barbie. O sea, marca de Barbie. Sino que lo agarré porque dije yo, ¡ah! O sea, creo que se verían lindos si los listo iguales. Pero, pues, ¡qué padre! Y encontré este. Que este viene siendo de Joe Boxer. Es un short de la marca de Joe Boxer. Es así. Y este es un pantalón. Que este ni siquiera sabía que venía ahí. Yo creo que lo agarré sin querer. Pero este puesto está padre. Igual me sirve. Este es, si no me equivoco, de Monster High. De los hombres... De uno de los hombrecitos de Monster... Sí, de Monster High. Y encontré un shortcito. Vean eso. Y trae como que bichos. Vean, trae un elefantito, una abejita, una mariposa. Es como para una Kelly. Este también es como para una Kelly. Vean, este es un vestidito de puras catarinas. Vean eso. Está bien bonito. Y encontré este. Que de este me parece que ya había encontrado otro. Este, ya había grabado de hecho otra bolsita. Y creo que ya me había salido uno. Y ya me salió otro más. Ah, sí. Acá lo tengo de hecho. Vean. Lo había separado. Sí, vean. Me salió otro más. Qué padre. Y este que viene siendo un vestidito también para Kelly. También es original de Barbie. De hecho, este creo que también. Sí, este también. Toda esa ropita es como que original de Barbie. Vean, este también. Todos esos que les mostré son originales de Barbie. Eso sí los reconocí esas veces. Y bueno, este me parece que ya había encontrado una muñequita hace tiempo. Que traía justo este vestido. Y era una como princesita. Entonces, bueno. Bueno, pues encontré otro. Y pues qué padre. Porque a pesar de que no tengo exactamente a lo mejor la muñeca. Pues le va a quedar a otra. Entonces, pues está súper bien. Ahí vean. Y viene este también. Este es parte de la pieza esta. Es como que la camisa. Y luego esta otra es como que la chamarra. De Women's National Basketball Association. De la liga de básquetbol de mujeres. Algo así. Pero vean, está padre. Y viene este. Que es una toallita así como una cobijita como para los bebés. Y este es otro de Kellys. Un trajecito para las Kellys. Como un trajecito de Pascua o algo así. Este es otro vestidito que... Este sí creo que no es original. Sí, este no le veo etiqueta nada. Pero igual creo que le queda alguna Kellys. Nada más que tengo que quitarle. Tengo como mucha pelusita. Vean, no está ni roto. Es nada más que trae como pelusa suelta ahí. Encontré un short. Que podría quedar alguna a Kelly. O a lo mejor alguna a Chelsea podría ser. Y unas mallas para una Kelly. Una blusita. También podría ser para una Kelly. Ah, este a lo mejor lo puedo poner con este. Y vean, este se me hizo padrísimo. Este también es de Barbie. Y este, vean, es un traje de Pascua. Y es como si fuera un huevito. Y es pachoncito así, vean. Es como un disfraz de huevito. Se me hizo genial ese. Y este. Que de este ya tenía uno. Y bueno, acabo de encontrar otro. Que de hecho se lo puse a una muñeca Skipper. Si recuerdan, hace poco. Y bueno, pues encontré este. Y me lo traje. Porque pues les digo, a veces que hay muñecas que no sé ni qué ponerles. Y pues ya les pongo cualquier cosita que tengo. Entonces bueno, encontré este otro. Y vean, este está bien bonito. Este es como una blusita también para una Kelly. Y me la cierro. Es de esos de botón. Ahí está. Y vean qué bonita está. Es una... Vean, es una blusita como de mezclilla. Y luego trae aquí abajo así como un holancito de colores. De flores. Y luego este. Que es parecido a este. Para alguna Kelly. Un short para un Ken. Este me gustó mucho. Este fue una de las piezas que más me gustó. No sé por qué me gustó tanto este short. Pero creo que es porque recuerdo mucho este tipo de shorts de aquella época. Creo que por eso me gustó mucho. Pero es un short para Ken y está muy padre. Trae negro a las orillas. Y luego trae este diseño así como muy funky. Y este otro también es un short para un Ken. Es como un short de la playa. Y este es más largo. Y tiene aquí como uno más como azul. Y luego un diseño así muy padre abajo. Y este. Este me parece que también tengo uno igual. Tengo que revisar. Pero creo que tengo una pieza como este. Ya. Pero está muy padre. Vean. Es una camisa de Ken muy super noventera. Con este color así morado. Y luego este como fluorescente en verde. Este está padrísimo. Me encantó este. Esta pieza me encanta. Los dientes es esto. Que vean qué bonita pieza. Esta viene siendo así como un brasier. O un bustier ahí para Barbie. A lo mejor para dormir. Está bien bonito. Y eso como de elástico para que no se le caiga. Entonces me encantó esta pieza. Este está bien bonito. Nunca había encontrado algo así. Y pues se me hizo. La verdad es que se me hizo una pieza muy muy bonita. Me quedé fascinada con este. Y encontré este. Este es de Happy Family. Este es el suéter de la abuela. Está genial haber encontrado el suéter de la abuela. Este. Y pues sí es este. Pero pues está bien padre. Y encontré este que es un shorts también como para Ken. Igual es original de Barbie. Y pues es así. Rosa con negro. Como así como tigreado. Pero en rosa con negro. Está muy bonito. Y un gorrito. Un gorrito para alguna Barbie o alguna Kelly. Así muy navideño. Y este es como un este. Como una blusita para alguna Kelly también. Vean. Y es como un saquito más bien. No se cierra nada más así. Pero está muy bonito. En rosita. Y este está muy padre. Este viene siendo como una mochilita. Y realmente abre y cierra con un botón acá. Y bueno este es así. Este está bien bonito. Vean eso. Vean más como una tirita aquí. Se me hizo muy elegante. Este está muy padre. Y este no es de Barbie. Este de hecho lo traje porque este viene siendo de... Como para Rainbow Bride. Entonces dije yo. A veces encuentro Rainbow Bride. Y a veces no vienen con su ropa. Y pues ya le puedo poner este. Nada más que trae aquí estas tiras que tengo que quitarle. A lo mejor coserle. No sé. Pero pues está padrísimo. Este es una pieza muy padre. Este es de... Como les digo. De Rainbow Bride. Y vean este. Este está bien bonito. Este es para una Kelly. Pero para que la Kelly se vista de abeja. Vean eso. Está precioso. Me encantó este. Este me encantó. Me encantó. Me encantó. Lo vi. De hecho cuando lo vi. Vi esto. Y así como que. Ay que bonito traje de baño. Y cuando lo voy levantando. Vi que traen las de esas. Y como. Oh my goodness. Está bien bonito. Y también encontré este. Que este es como un trajecito de baño para Kelly. O un trajecito. No. A lo mejor no un trajecito de baño. Más bien es como un trajecito como para ballet. Yo creo. Porque vean. Este cierra de acá atrás. Y vean. Este sí. Creo que es de ballet más bien. Y no es que traiga unas tiritas. A veces traen tiritas así. Nada más de quitarle eso. Pero vean. Es así. Y luego trae este. Es como. Como si fuera traje de baño. Pero es así. Creo que es como más para ballet. Porque trae esto. Very cute. Como un tutu. Y encontré un short. Y es un short así. También como para. A lo mejor para Tommy. O para alguna Kelly. Y está todo como metido para adentro también. Y voy a batallar. Mejor así lo dejo. Pero es ese. Y lo último es este. Que viene siendo una. Una toallita. Y trae esto. Trae como una florecita. Y eso es de vergo. Entonces bueno. No sé si vaya ahí o no. Pero. Pues así lo encontré. Pero sí. Pero bueno. Eso fue lo que encontré el día de hoy. Creo que en esta ocasión. Mi favorito es este. Me encantó este. Y me encantó este. Creo que esta pieza está súper bonita. Súper genial. Pero déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber. ¿Cuál fue su favorito? Bye mis hermosos.